Hola a todos, bienvenidos una semana más al tanque. Sé que en esta ocasión le tocaba el turno a la Raven Guard, pero he tenido que posponerlo porque he invitado al tanque a uno de los pintores que a mí más me gusta del panorama nacional, Rodrigo Hernández Chacón. Es un pintor que ha trabajado para Big Child, para la revista Euromodelismo durante muchísimo tiempo y ha colaborado en la pintura de miniaturas de Kulminis en Canción de Hielo y Fuego. El motivo es el lanzamiento de un nuevo volumen de su enciclopedia de pintura. Quiero que nos cuente el porqué de su proyecto y sobre todo que nos indique cómo podemos tener un estilo propio de pintura. Vamos allá. Bueno, estoy aquí con Rodrigo, autor de la enciclopedia de la que venimos a hablar hoy. Cuéntanos lo primero de todo, ¿qué te mueve? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo te lanzas con esta enciclopedia? Pues bueno, yo la verdad es que llevamos publicando revistas y libros sobre modelismo desde hace muchísimos años. Yo hago modelismo desde que era muy pequeño porque he crecido en una familia de modelistas. Mi padre es modelista, ha fundado la editorial Acción Press, que lleva más de 25 años en el mercado. Y siempre hemos hecho modelismo, pero siempre también enfocado a luego publicar manuales, revistas, libros para cómo hacer, enseñar cómo modelar, cómo pintar. O sea, que siempre he estado muy ligado a la miniatura y a enseñar cómo hacerlo, o sea, la parte didáctica y de enseñanza. Entonces, bueno, hemos hecho un montón de libros. Anteriormente hemos publicado, por ejemplo, The Rise of Fantasy, con un... es el de otro autor, de JJ Barrena, que es un autor muy especializado en fantasía. Hemos publicado también muchos libros de escenografías, de cómo hacer dioramas, terrenos, diferentes tipos de paisajes. Bueno, digamos que íbamos haciendo este tipo de manuales durante muchos años, pero... y yo he publicado videos de revistas de figuras hace también 15, 20 años, pero ya pasó mucho tiempo, el modelismo, la pintura ha evolucionado muchísimo y además está cogiendo unos niveles muy interesantes, de nivel artístico incluso, ¿no? Además, aparte del nivel de juego, afortunadamente muchas empresas y el sector del juego de mesa ha crecido, y las figuras ha unido a ello, y entonces también la pintura y el coleccionismo de figuras, pues ahí está habiendo un tiempo muy interesante, de calidad, de escultura, de pintura. Y bueno, pues yo he seguido recogiendo ideas, técnicas, he ido investigando durante todos estos años y decidí todo eso, quería plasmarlo y hacer un libro, porque es tanta las cosas, pero es una enciclopedia donde se abre de todo, todo lo que es necesario para pintar figuras. Sí que es verdad lo que dices, hay muchísima gente relacionada con el mundo de las bellas artes que están migrando, ya no solo a nivel de escultura, pintura y el rollo artístico, sino también a darse al hobby, jugarlo y meterse de lleno en todo este mundo. Vamos por... llevas varios volúmenes, es el primero, cuéntanos. Este es el primero. Bueno, salió el primero uno, el volumen cero, que era más finito, una especie de introducción que estaba enfocada en una sola figura, además una figura de Big Child, de una de las series que ha sacado, y bueno, es el proceso completo, desde que la montas hasta que la pintas, en una sola figura, pero todo, lo contaba todo. Ahora ya ha salido este primer volumen, el volumen uno, y bueno, es interesante, son tres volúmenes. Yo cuando empecé, cuando diseñé la obra, claro, yo pensé en qué orden dar los contenidos, y quizás este primer volumen, decidí hablar del color, la forma y la luz, que aunque parece que sea más teórico, pues es el más teórico, pero en realidad luego todas las técnicas, o sea, toda la teoría siempre va acompañado de una práctica. O sea, se explica, se puede explicar conceptos de luz, pero luego siempre se va acompañando de cómo eso convertirlo en algo práctico. Entonces, pero bueno, digamos que es el más teórico, pero claro, ¿por qué hablar primero de estos elementos, de color, luz, del lenguaje visual que utilizamos? Pues porque luego en los siguientes volúmenes siempre se va a estar hablando de color, de color, si está color saturado o no saturado, si está el color, si es un primario, si la luz es cenital, si es luz reflejada, entonces, bueno, pues habría que sentar un poco las bases. Pero luego el segundo volumen va de técnicas, quizás ese sea el que va a ser más popular, porque explica todas las técnicas, rápidas, complicadas, sencillas, acrílico, óleos, pigmento, todo. Todo lo que es técnica se refiere a técnicas. Y luego hay un tercer volumen que va a ir sobre escenografía, bueno, escenografía de figuras, más las bases, técnicas especiales, a lo mejor metal, no metal, técnicas y estilos de algunos autores que son más destacados o que son muy seguidos en el mundillo. Y bueno, pero siempre, como se puede ver, siempre, aunque primero se explique conceptos teóricos, luego se dice cómo hacerlo. O sea, que podemos hablar de teoría de color, pero luego se pone en práctica. En figuras. Y luego, por ejemplo, también, ideas que ayuden, bueno, porque nosotros, en realidad, en la pintura de miñacura, lo que decías tú antes, hay que hacer más gente, como el sector del juego, sobre todo, está creciendo mucho, pues afortunadamente está moviendo. pues hay gente que puede dedicarse a esto y sí hay gente de Bellas Artes que está acercándose. Sí, muchísima gente. Y eso está muy interesante porque, bueno, pues se desarrollan conceptos que luego a la gente les ayuda a divertirse más. Porque al final esto de lo que se trata, o sea, el objetivo fundamental de la motivación de este libro es que la gente se divierta. Además, esto es un hobby y aquí estamos para divertirnos. Es que la gente te sea más fácil, más rápido y más divertido. Rodrigo, ¿por qué te lanzas en los mundos en los que estamos ahora a lanzar un libro y no hacerte un canal de YouTube? Pues sí, es una buena pregunta porque hoy en día que vivimos en unos tiempos en los que el vídeo, lo que es más rápido, más visual y más vídeo, más narrativo, es más fama, es más popular. Y yo creo que sí, que es cierto, cuanto más se aprende en este mundillo pintando miniaturas, cuanto más se aprende es un cursivo presencial, por supuesto. Luego, si no, pues un vídeo también lo ves en acción y es más fácil de aprender. Quizá luego sería ya una secuencia en fotos de una revista, sin de paso. Pero claro, sin embargo, ¿por qué una revista y un libro y no un vídeo? Pues yo creo que en el modelismo, en figuras, pero también, que por supuesto tiene vínculo al modelismo tradicional de los aviones, los vehículos. Sí, maquetas. Pues eso, ahí está muy vinculado al manual de instrucciones. Cuando construíamos nuestras maquetas, siempre vamos siguiendo pasos, o los Lego incluso. Vamos siguiendo pasos, vamos siguiendo con instrucciones. Y yo creo que por eso aún sigue teniendo mucho éxito los libros, porque está vinculado a ese manual de instrucciones, a esa guía. Y además, también eso, es una guía. En un vídeo, tú si quieres ver un vídeo, a lo mejor tienes que estarte una hora entera para ver toda la técnica. Pero aquí está sintetizado, está muy resumido. Yo he hecho un esfuerzo en hacer comprensible de forma visual una secuencia de imágenes y texto, pero muy fácil, para que rápidamente y usualmente se entienda la técnica. Claro. Entonces, yo creo que todavía, sí, hoy en día aún tienen valor y la gente sigue comprando libros de modelismo. Sí, ya no solo por la parte romántica de tener el libro en casa, que también, sino porque realmente yo coincido contigo, es la primera, o sea, es la guía de consulta cuando tú tienes alguna duda. Ya no que en un vídeo en YouTube tengas que vertelo entero para aprender una técnica. Esto es como seguir un vídeo para hacer una receta de cocina, vaya. A mí jamás me termina quedando igual ni probablemente sabiendo igual y probablemente también mi cocina quede bastante más incendiada de lo que le quedó al cocinero del vídeo. Y es cierto que teniendo una receta en papel, o sea, que no sé, que lo mismo soy yo, pero que me viene mejor, ¿sabes? Es que el paese me parece perfecto. Claro. Porque a lo mejor tú has visto el vídeo de cómo vas a hacer la cocina, el plato, la receta, pero ahí luego cuando vuelves a hacer más adelante vas a la receta rápida a la guía para ver que... Eso es. Si esto puede funcionar un poco de... tiene las mismas funciones. Si además me dices que intenta sintetizar mucho para que se vea pues eso, la progresión en una técnica y... ¡Jo, es que eso es fundamental! Sí, esa es la idea fundamental. En los eventos, en los concursos de pintura, vemos siempre que las... lo que es la miniatura, lo que es el diorama, al final, tiene las mismas bases, no destaca en nada, no hay un sello propio de identidad, digamos. Sí, está como muy homogéneo. Eso es. Sí. Igual todo. ¿Cómo puede una enciclopedia como esta ayudarnos a ser... a darle esa nota de distinción para diferenciarnos del resto? Sí, como que crear un estilo más propio, ¿no? Eso es. Que la gente que lo lea alcance una forma de hacer propio. Eso es. Pues, bueno, sí, eso es el... Vamos, eso ya sería el... Si consigo eso, sería el mayor éxito porque es muy difícil. Pero antes, pero yo, de todas formas, distinguiría que esto es un hobby. Aunque yo intento, bueno, desarrollar las capacidades artísticas que tiene, pero bueno, yo creo que el objetivo fundamental es divertirnos. Esto es un hobby. Sí, sí, eso no lo perdemos de vista. Claro, y la mayor parte de la gente, pues es que no puede dedicarle ocho horas al día a pintar, no puede hacer eso, eso no son los profesionales. Esto, pues, a lo mejor el fin de semana, pues puede llevar cuatro horas, puede dedicarle con mucha suerte un día al fin de semana. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo es que se diviertan. Pero bueno, ¿cómo crear un estilo propio? Pues yo en esta obra, por eso sí que he intentado, aunque se explican técnicas y se explican recetas, o sea, que son como pasos a seguir, pero luego sí que voy a conceptos, si analizo cómo funciona nuestra... nuestra psicología visual, cómo funciona nuestra cabeza a nivel más abstracto, a la hora de pintar. Por ejemplo, cuando hay un artículo en el que se habla del perfilado, pues claro, yo he visto muchas demostraciones en las que el pintor dice, bueno, hay que perfilar, y se perfila así, y aparece Stuart Data, y esto se hace así. Pero bueno, pero ¿cómo? Porque él lo está haciendo muy bien, muy fácil, pero claro, es que él pinta ocho horas al día o diez durante diez años ya. Pero hay que hacer eso comprensible al aficionado. Entonces, pues bueno, pues yo sí hablo de cómo hay algunas teorías de percepción visual, la gestal, pero yo me baso en eso pero no lo hago teórico, o sea, no lo expongo una forma de un tocho teórico incomprensible, sino que sí que hago, enseño cómo funciona nuestra percepción visual para luego aplicarlo a las figuras. E incluso propongo juegos visuales al lector, le voy guiando para que luego él vea por qué se perfila, por qué, qué función tiene y cómo hacerlo para que además de forma más fácil todo el mundo lo pueda hacer. Para comprender por qué se hace así. Por qué así, claro, que entiendan el por qué. Yo recuerdo cuando empecé, creo que estaba pintando, no sé si un equipo de orcos de blog, es que no lo sé, no sé. El caso es que la persona que estaba intentando que yo aprendiera a pintar me decía, esto hace un porrón de años, me decía, claro, es que tienes que iluminar más las partes que sobresalen y luego por dentro darle y yo decía, pero por qué, necesito entender por qué estoy haciendo eso, porque si no, me lo vas a tener que explicar todas las veces. O sea, necesitamos saber por qué, saber por qué yo perfilo esta parte de la cara y no perfilo la otra. Claro, es que hay por ahí, vamos, escritores y filosofos, no sé quién escuché decir que la teoría sin la práctica, pues es que está vacía, pero claro, la primera práctica sin teoría está un poco ciega. Igual. Entonces, es verdad que, aunque luego explique la técnica que sea fácil, porque también es objetivo, que es que todo el mundo les haces ir a todo el mundo a hacerlo, pero sí, tienes que explicarle por qué y entonces, y si no les explicas cómo funciona, o les haces que traes un momento sobre cómo vemos, cómo percibimos las imágenes, pues eso le va a ayudar a saber por qué hace esto. Y esa es una labor que han llevado durante años haciendo y es que ha dado el libro aquí plasmado. Esta enciclopedia, ¿a quién va dirigida? ¿Va dirigida a pintores que se están iniciando, a gente que ya tiene control? Pues, bueno, va dirigida, como tiene carácter enciclopédico, de ahí el título, va dirigida a todo el mundo. Desde gente que, principiante que empieza, hay nivel medio y algunos artículos con nivel avanzado que los he incluido no para desanimar a la gente, todo lo contrario, sino para motivar, porque son, aunque no llegues a hacer eso, pero ver cómo se hace y también es atractivo. y motiva mucho, motiva mucho el ver pintura cada vez de más calidad, eso sí que te anima para retirar. Y además que cada vez hay más gente con un buen nivel y son gente que lo hace en su casa, el fin de semana aficionado y le dedica poco tiempo que puede, pero ya tiene un nivel muy bueno, o sea que es un poco a todo el público. Te imagino que dentro de la enciclopedia, no sé si todos los volúmenes siguen la misma estructura, me has dicho antes que el volumen cero era una guía de pintado de una sola miniatura, se ha pintado, ¿no? Como en plan introducción... Claro, es más fino y es el proceso completo pero una única miniatura, es esta figura que está la portada, pero se explica todo desde el montaje, rellenado con masilla de partes y luego la pintura de principio a fin, o sea, solo en una figura. Materiales, y los materiales utilizados, genial. pinceles adecuados, todo, pero forma de iluminar, pero todo en una única figura, también explicando pues diferentes técnicas, con lavado, lo que son veladuras, lavados, todo eso, pero eso, solo empiezo a enfocar en una única figura, de principio a fin. ¿Y en el resto de volúmenes? Y luego el uno, que es el que está también ya publicado, bueno, pues como decíamos antes, lo he enfocado como, es el lenguaje visual, o sea, nosotros utilizamos un lenguaje que además es el mismo que utilizan los fotógrafos, los pintores, los dibujantes de cómic, y es un lenguaje que tiene unos elementos que es el color, la iluminación, el color, la forma y la textura, hay más, pero estos son los básicos. Entonces, yo voy desglosando cada uno de ellos para entender de qué va, les pongo la teoría y como estaba, como decía antes, pues siempre, automáticamente, después de contar la teoría de la iluminación, cómo aplicarlo a la figura. Hay una iluminación cenital, luego como este autor, que bueno, otra de las características de la enciclopedia, es que yo me he rodeado de colaboradores de todo el mundo y además con estilos muy diferentes y a cada uno le he pedido un artículo en lo que él está especializado o es muy especialmente bueno. Súper interesante. Por ejemplo, este, esto que es un pintor polaco muy muy interesante porque crea unos ambientes y figuras muy muy bonitos, pues luego se ha hecho un artículo sobre la luz puntual, explica la teoría, muy comprensible, muy fácil de entender, poquita teoría de qué color que utiliza y luego qué pinturas utiliza y cómo lo hace. Y hace el paso a paso y el por qué. Se apoya en materia de infografías y materias para hacerlo más comprensible. Habla de técnica también, aunque habla de luz, pero bueno, te explico cómo hacerlo. Luego, hay otro tipo de luz que es luz de las reflejadas y hay un autor que es especialmente que destaca, que es Román Gruva, que es de Rusia y además, este busto en concreto que Ramías es uno de los mejores y tuve la suerte de que quiso hacer un artículo para explicar todo paso a paso. que aunque explica la teoría, pero luego te dice cómo consigues. Es un privilegio esto, eh. Sí, sí, pero cuando me lo ha ido en trevo, la verdad es que me estoy muy contento. Y luego ya terminamos la parte de luz, de iluminación, con Rubén Martínez, que es un autor, es uno de los miembros de Big Child y es un pintor, yo creo que es uno de los maestros, quizá tiene menor fama que otros, pero es un maestro en la sombra, le ha enseñado a mucha gente y para mí es uno de los grandes pintores. Y aquí ha desarrollado la iluminación con sombras arrojadas, como si proyectasen sombras sobre su propio cuerpo y te explica cómo hacerlo, te explica un poco la teoría del porqué, qué fundamentos hay, pero luego te dice cómo hacerlo. Y con este capítulo terminaría la iluminación, la parte de luz y empezamos con el color. En el tema de color, bueno, que quizá está el tema importante, está la señalatura pendiente de todo el mundo, es más apasionante y también más confuso en algún aspecto, bueno, pues desarrollemos toda la teoría, pues la rueda de pérdida, de color, temperatura de color, las cualidades, tono, valoración, el valor, la saturación y luego buscan una vez más armonías de color con diferentes ejemplos, diferentes autores, como una cosa, analizamos el porqué de cada una de las composiciones de color y luego uno de los temas más dedicados es el valor dentro del color y para eso tenemos a Dimitri Fechenko que es otro autor ruso que hace unas cosas increíbles, para mí es una artista porque además de pintar bien tiene unas ideas muy originales, muy curiosas y desarrolla este que es quizá el tema más complicado y utiliza para ello sus propias figuras y también hace referencias a la pintura tradicional, pero hace un tema que es más difícil y lo hace muy comprensible. y luego también bueno, vamos a comprar esta por ejemplo esta figura que esta sí que es mía hay partes que son mías aquí también como aplicar una franja muy fácil y como hacer una grisalla y eso lo con lavados tipo contrast como son aceite que tenía antes y simplemente con lavados pero con una grisalla de abajo y es muy rápido y muy fácil y que dan unos efectos muy atractivos para imitar las luces y luego David Arroba otro autor que se destaca por el color el manejo del color pues él también desarrolla el capítulo de color y explica de forma práctica una vez más como utilizar más colores complementarios el verde rey rojo como trabajarlos para que queden bien para que queden armónicos este capítulo que es de la forma este es mío y aquí hablo sobre el perfilado pero lo que decíamos antes el perfilado pero por qué entendiendo por qué se hace y para además hacerlo conseguir lo máximo con lo mínimo luego pues bueno siempre nos van buscando apoyos he hecho esta comparativa con otros dos amigos Mark Masclans y Daniel Ferramis que hicieron otras versiones de esta figura que pinte y para ver interpretaciones y cómo se ha desarrollado este capítulo y luego este que es mío también de textura porque hay muchos recursos se puede utilizar la textura visual que es la textura creada con efectos pictóricos o textura táctil que es que literalmente pegas cosas sí la textura visual es que tú ves textura pero luego está de liso tú pasas el dedo y es liso pero la textura táctil tú ves textura y es que textura y hay textura y hay textura y hay textura y hay textura entonces hay ejemplos de diferentes autores como trabajan las dos texturas aquí se podría hablar en metal o no metal porque esto es puro pictórico ha creado textura visual pero ahí está plano una de las técnicas más difíciles que hay gente que está haciendo unas cosas que son muy impresionantes y luego una vez más por lo que decíamos como aplicarlo como hacer en este caso pues un nombre árbol con el musgo con los líquenes y como aplicarlos y así es como veis pues toda la teoría de forma práctica pues aquí textura visual como hacer la textura de tela de fieltros de cuero cuero gastado joder resulta súper interesante el tema este de las texturas pero además para todo para también exportarlo a tú querés hacer un diorama con determinadas y es que eso es viene súper bien jolines hay además muchos materiales hoy en día en el mercado que se hace para conseguir forma más rápida con resinas sí conseguir una obra muy rápida efectos muy ahora el que no tiene efectos así chulos porque no quiere porque es súper fácil el conseguirlo lo que dices hay un mercado súper amplio se está investigando mucho hay muchas marcas que están investigando y sacan productos que hacen muy fácil y bueno y aparte de nuestra investigación en las técnicas y en el mundo de la figura el otro campo en el que estamos muy metidos es la escenografía también porque nos gusta mucho llevamos mucho tiempo y aparte de hacer los libros pues estamos también desarrollando una línea de productos que cubren esa necesidad de poder hacer dioramas y escenas con sus texturas y su representación imitación de materiales y plantas diferentes y por eso paralelo a los libros tenemos la serie de la marca Landscapes in Detail que son productos para escenografía para hacer dioramas y requerir diferentes elementos tanto naturales como edificaciones y sintéticos después de esta entrevista veremos a lo largo de esta semana un vídeo en el que David que es un modelista muy experimentado de muchos años nos va a enseñar a hacer algunos elementos de escenografía de diferente estilo para poder vestir nuestras mesas y así que queden chulas bueno nada más nos vemos en el próximo vídeo de la chica del tanque aprovecho para dar un beso muy grande a todos los que me apoyáis y un beso muy especial a mis patreons ok ¡Gracias!